Aseguran que William Levy podría terminar su relación con Elizabeth Gutiérrez e irse a vivir con otra mujer. El actor cubano lleva 18 años al lado de la actriz estadounidense y tienen dos hijos. El actor cubano, William Levy, podría estar a punto de terminar su relación con Elizabeth Gutiérrez e irse a vivir con otra mujer, esto después de las versiones que rodean a la pareja sobre un aparente distanciamiento. El actor de 40 años y la actriz estadounidense comenzaron su relación amorosa en el año 2003, cuando se conocieron en el reality de Telemundo, protagonistas de novela. Dentro de los programas, surgió el amor que trascendería la pantalla chica pues, después de que fueron expulsados, se reencontraron y decidieron comenzar una vida juntos. Sin embargo, en los últimos años, la estabilidad de su relación ha estado en boca de todos debido a que la pareja comenzó a distanciarse, pues cada vez son menos los eventos públicos a los que asisten juntos y hace algún tiempo que no comparten fotografías de los dos en redes sociales. Ahora, de acuerdo con una entrevista que realizó la revista Televisión Notas a un supuesto amigo anónimo del modelo, este sostiene una relación con la actriz Alicia Sanz a pesar de que, todavía vive con su pareja y madre de sus hijos. Desde hace tres meses, William anda con Alicia Sanz, la actriz española con la que en 2018 hizo una película, dijo. William Levy y Alicia Sanz, se conocieron durante la filmación de la película En brazos de un asesino, cinta en donde fueron los papeles protagónicos y compartieron un par de escenas candentes. Según la información que obtuvo la revista, esta no sería la primera ocasión en que el cubano le es infiel a Elizabeth. Anteriormente, la pareja se habría enfrentado a tres tracallones con compañeras de trabajo, las cuales fueron perdonadas por la actriz estadounidense, motivo por el que seguían juntos. Ya van tres veces que él es infiel con sus coprotagonistas de telenovelas, con Maite Perroni, 2008, con Jaqueline Bracamontes, 2009, y con Ximena Navarrete, 2013 a 2015, con quien incluso Elizabeth se llegó a pelear por el amor de él, confesó. El amigo de William, explicó que el actor, fue conquistado por la belleza de la española, y, debido a la química que vivieron en las escenas de sexo, durante las grabaciones coma iniciaron una relación. Aparentemente fue cosa de unos días porque, después de la premiere de su película terminaron, pero hace algunos meses se reencontraron. El contacto, al punto de que se vieron, y de nuevo surgió el flechazo y ya andan desde hace tres meses, declaró. Tanta fue su emoción que el actor decidió terminar su relación con la madre de sus hijos y mudarse de casa Incluso, su amigo declaró que el protagonista de Cuidado con el Ángel pretende mudarse con Alicia Sanz en Miami, una vez que ambos terminen sus compromisos laborales Está tan entusiasmado con Alicia, siente una gran pasión, que ya le propuso que vivieran juntos y ella aceptó Ella está por terminar unos compromisos en España, él en Colombia donde graban gran parte de su nueva telenovela y muy pronto tendrán su propio hogar en Miami, se lee en la revista Por último, la persona que dio la entrevista comentó que Elizabeth no sabe a ciencia cierta del noviazgo de William con Alicia Pero sí ha escuchado que algunos comentarios por parte de sus amigos Hace tres años, la pareja anunció que no tenía planes de contraer nupcias debido a que manifestaron no necesitar un papel para demostrarse su amor Sin embargo, lo llegaron a considerar por la insistencia de sus dos hijos, Christopher Alexander y Kiley y Alexandra de 15 y 11 años respectivamente Sinaji, suosc Si se han trabaj j gritó e Sinabiū Sinabi Sinabi no 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 no